Todos los asistentes a este evento tan importante. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir a ustedes, Cochabamba, Bolivia, a todo el mundo lo siguiente. Ustedes saben, hermanas y hermanos, este año asumimos una responsabilidad en la presidencia pro-témpore de G77 más China. No había sido tan sencillo asumir esta responsabilidad, pero gracias a nuestro canciller hermano David Choquebanca, a nuestro embajador ante las Naciones Unidas, Sáchez Llorenti, un trabajo permanente y a veces expresar el sentimiento de los 134 países que forman la llamada G77 más China. Con la disculpa de algunos o algunas nuestros procesos en América Latina y el Caribe se basa en una revolución democrática, en una revolución democrática y dentro de ese marco no faltan algunas agresiones de carácter político, de carácter económico, especialmente con los países del ALBA-TCP. Pero también hay resultados tan importantes. Hace tres, cuatro días, entre Cuba y Estados Unidos, vuelven a restablecer las relaciones diplomáticas, liberan a los últimos detenidos por 16 años injustamente a tres hermanos cubanos, empiezan las negociaciones para acabar con el bloqueo económico a Cuba. Yo decía, eso es el triunfo del socialismo porque Cuba no estaba solo. En las Naciones Unidas, todo el mundo apoyaba a Cuba para acabar con el bloqueo económico y las políticas de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, solo se quedaron con Israel y una isla por ahí, por fin se dieron cuenta que era importante restablecer las relaciones diplomáticas. Pero por otro lado, también hay nuevas sanciones de Estados Unidos al gobierno de Venezuela. Y hemos pedido que el G77 puede expresar apoyo solidario a Venezuela. Y felizmente quiero informarles desde acá, Cochabamba, una resolución del G77 aprobada hace una media hora. Lo siguiente. El Grupo de los G77 expresa su firme y rechazo a las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Reafirmamos al mismo tiempo lo manifestado en la declaración adoptada en la cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobiernos del Grupo de los 77 desarrollada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que condena la imposición de leyes y reglamentos con un efecto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas incluidas las sanciones unilaterales contra países en desarrollo. El Grupo de los 77 más China reitera la urgente necesidad de abrogar dicha medida legislativa asumida contra Venezuela que socava la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional en particular los principios de no intervención en los asuntos internos y la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. El Grupo de los 77 más China expresa su solidaridad y apoyo al gobierno venezolano frente a estas violaciones del derecho internacional que no contribuyen de ninguna manera al espíritu de diálogo político económico y el entendimiento entre ambos países. en la misma medida instamos a la Comunidad Internacional a adoptar medidas urgentes y eficaces para eliminar el uso de medidas económicas coercitivas unilaterales contra los países en desarrollo. Ha sido aprobado hermanas y hermanos bajo la dirección de la presidencia pro-témpore de las Naciones Unidas. Ustedes saben muy bien pero es importante siempre hacer una reflexión porque ahora van llegando esta clase de obras que no solamente es en Cochabamba sino en toda Bolivia y en algún momento decía y es una verdad hermanas y hermanos presentes como también a los oyentes nos falta tiempo para entregar pequeñas medianas obras las obras grandes también en construcción a veces de las alcaldías a veces de los gobiernos departamentales pero también del gobierno nacional y compañeros estaban informando sobre esta linda obra y la imagínense esta zona que me acuerdo era muy peligroso como concentración y compañera me está diciendo indicando su nariz los creferos de esa zona de creferos ahora será un centro cultural para la ciudad de Cochabamba para nuevas generaciones entonces que de verdad Dios siento esa nuestra experiencia primero nos hemos unido no solamente de gráter social de cultural de sindical sino electoralmente y ganamos las elecciones del 2005 desde el gobierno con nuestro hermano vicepresidente hemos cumplido con mandato del pueblo que era nacionalizar los educarburos nacionalizamos sin ningún miedo a partir de ese momento ha empezado a cambiar la situación económica ahora la economía boliviana no se exporta ni se privatiza sino se socializa se democratiza las transferencias que llegan del tesoro hacia los gobiernos municipales gobiernos departamentales y las universidades han triplicado impresionantemente ahora nos están diciendo que con el con la rebaja del barril de petróleo podemos tener problemas económicos y quiero decirles ya hemos soportado eso el 2008 2008 no vendemos mucho gas algunos países que exportamos porque la crisis financiera de Estados Unidos nos afectó algunos gobiernos departamentales opositores decían el Evo no está quitando plata ahora rebaja del barril de petróleo estamos revisando financieramente numéricamente con el Ministerio de Economía con YPPB va a haber algo no va a ser mucho estamos convencidos felizmente tenemos un gran colchón financiero nuestras reservas internacionales entonces hermanas y hermanas no nos asusta pero si algunos comentaristas supuestos analistas que son finalmente los ex viceministros ministros de aquellos tiempos ahora analistas políticos tiene derecho pero sería importante también que de verdad de donde como viene esta rebaja del petróleo del barril de petróleo yo si he convencido que ustedes están viendo aquí muchas personas de tercera edad o algunos de tercera edad hemos vivido en la época de la UDP yo me acuerdo jovenzuelo como era la situación económica como por entonces Estados Unidos sacó sus reservas de estaño que eran estaño boliviano al mercado para hacer rebajar al estaño boliviano y pobre presidente conejo sin plata una agresión una provocación económica seguramente ahora intentan eso hacer con Venezuela y con Rusia esta rebaja del barril de petróleo es una decisión política para una agresión económica a los países que no comparten tal vez la liberación de los pueblos ahora eso puede afectar medianamente poco yo diría repito estamos revisando los datos correspondientes pero felizmente Bolivia va creciendo económicamente y crece económicamente también gracias a nuestros profesionales ahora los bolivianos deciden políticas económicas y las recetas económicas no vienen como antes del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial y compañero Álvaro decía en una de sus intervenciones ahora no deciden los Chicago Boys sino los Chuquiago Boys ahí tuve problemas no Chuquiago Boys no solamente los paseos deciden yo digo ahora no deciden los gringos aquí decimos los indios bolivianos yo dije eso son ocho profesionales debatimos políticamente yo tengo una pequeña experiencia cómo llegamos y cómo estamos avanzando pero qué cómo es decir la situación económica social política desde la fundación de la república saludamos Simón Bolívar Antonio José de Sucre Andrés de Santa Cruz Cala Humana quien consolió un estado o la república tal vez un estado sin clases si hay un estado con pequeños grupos dominantes un estado pero ahora es un estado plurinacional pero después los llamados liberales dominarnos políticamente pero dividirnos al pueblo dividirnos al pueblo para dominarnos políticamente para qué para robarnos económicamente yo sigo convencido si desde la fundación de la república hubieran aprovechado muy bien otros recursos naturales de verdad Bolivia hubiera estado invirtiendo en todo el mundo esta madre tierra nos da tanta riqueza y ni se imaginan hermanas y hermanos en algunas regiones sigue apareciendo petróleo a flor de tierra minerales a flor de tierra no puedo entender después de tantos años de saqueo siguen recursos naturales imagínense el momento que tenemos gran industria en litio la esperanza que tiene Bolivia sin tomar en cuenta otros recursos naturales como ampliar el tema agropecuario entonces hermanas y hermanos Bolivia tiene mucha esperanza los resultados de las elecciones siento que hay mucha confianza en nuestro proceso y mal nos decía para imponer un modelo neoliberal con el pretexto de que Bolivia se nos muere se ha muerto Bolivia tal vez hicieron agonizar pero no se ha muerto Bolivia y ahora que hemos recuperado nuestros recursos naturales llegan obras y obras y aquí quiero felicitar yo soy muy sincero compañeros yo no conozco mucho de arte ¿no? compañero alcalde me ha pedido yo dije está muy bien y saludo un grupo de arquitectos primer diseño diseño arquitectónico después un proyecto de diseño final que cuesta más de 13 millones de bolivianos compañero me presentó encantado como artista como no va a saber hay que apoyar hay que ayudar y no financiar y hemos financiado y ahora imagínense ahora el edificio que tenemos envidiable en todos los departamentos pero eso solo podemos hacer una directa combinación capacidad profesional arquitectos ingenieros civiles autoridades que tomamos decisiones políticas y empezar a garantizar financiamiento y solo quiero decirles hermanas y hermanos hay que cuidar nuestros edificios a veces cuando llega lamento mucho de ser en muy pocos lugares no cuida acá es nuestra plata dice esto no es nuestra plata eso no es plata de Evo eso no es plata del Cholango es plata de ustedes a nuestros directores de la escuela hay que orientarnos compañeros cuiden hay que cuidarlos porque porque le digo esto construyen escuelas fiscales colegios fiscales unidades educativas los privados también tienen respetar a los privados y de los privados están bien mantenidos y del fiscal sin vidrios ¿qué está pasando? perdone que le diga pero yo veo eso yo ahí me pregunto ¿por qué no los profesores? ¿por qué no los padres de familias? ¿por qué no el director orienta a los alumnos? hay que cuidar porque no finalmente a veces llega así sin ningún aporte no se cuida en el campo antes el sindicato de Estado en Chaparra el sindicato de Estado sindicato hacia la escuela sindicato hacia la posta sanitaria sindicato construye caminos como nosotros hemos hecho hay que cuidarlos David sabe muy bien sin hijos construyendo hay escuelas en sindicato San Pedro yo desde San Francisco venía a jugar siempre goleaba a su equipo de fútbol a David Herrada pero el sindicato de Estado ahora ya no es el sindicato de Estado hay presencia del Estado está muy bien no estoy reclamando pero las obras que llegan hay que cuidarlas y que beneficien a la juventud de las nuevas generaciones se trata de eso compañero de Cholango es nuestra obligación orientar como autoridades a los beneficiarios presiades muchas gracias compañero Cholango por habernos presentado esta obra el proyecto nosotros hemos financiado ahora y hasta la hora muchas gracias el aplauso para nuestro presidente y estamos en instantes nada más de realizar el corte de cinta vamos a invitar a nuestras autoridades a dirigidos al ingreso presidente de la escuela superior de Bellas Artes para realizar el corte de cinta de manera del primer mandatario del país que ha leído la resolución aprobada por el grupo G77 en las Naciones Unidas que rechaza las sanciones contra Venezuela y expresa su apoyo a este país el presidente Evo Morales además ha mencionado en su discurso que la baja de los barriles de petróleo a nivel mundial es una estrategia política liderada por el gobierno de Estados Unidos y haciendo alusión precisamente este tema repetimos ha leído la resolución del grupo G77 del cual Bolivia tiene la presidencia pro-témpore y ha hecho conocer el rechazo del grupo de los 77 países ante las Naciones Unidas por las sanciones impuestas contra el país sudamericano de Venezuela importante el pronunciamiento que ha dado a conocer el presidente Evo Morales en esta jornada a tiempo de participar de la entrega de la escuela de Bellas Artes Raúl G. Prada a la cual en estos momentos está ingresando acompañado del alcalde Edwin Castellanos y autoridades del consejo municipal para realizar el respectivo corte de cinta una obra del programa Bolivia Cambia Evocumple que ha sido construida con más de 13 millones de bolivianos pero además se ha invertido 900 mil bolivianos en las áreas verdes de este lugar emplazado en más de 2.500 metros cuadrados en este momento ya las autoridades proceden a la chaya tradicional de este lugar y por supuesto también en minutos más al descubrimiento de la plaqueta que va a dejar marcado este día histórico cuando se inaugura esta obra que comenzó a ser construida el pasado año y que finalmente ha sido concluida el presidente Evo Morales a propósito ha cumplido una importante agenda esta jornada en Cochabamba anteriormente estuvo firmando ya el contrato para la construcción de la segunda fase del parque eólico de Colpana y como vamos viendo ya en imágenes las autoridades ingresan hasta la escuela de bellas artes para realizar el descubrimiento de la plaqueta pero además para poder visitar esta infraestructura que cuenta con todas las comodidades para los artistas plásticos de nuestro departamento donde niños jóvenes y adultos van a aprender ahora sí en ambientes construidos especialmente para la práctica del arte y como lo decía hace un momento una infraestructura compuesta por ocho ambientes ocho aulas tres salas dos auditorios uno cerrado y uno abierto una sala de investigación un teatro abierto con talleres de pintura acuarela grabado serigrafía técnicas de dibujo arte textil arte digital un laboratorio fotográfico cada nivel cuenta con dos depósitos y baños y tiene una capacidad para 500 alumnos la empresa constructora a propósito de esta obra es parental la constructora parental ahí se ha realizado ya el descubrimiento de la plaqueta por parte del presidente Evo Morales y el alcalde de cercado Edwin Castellanos quienes ya se prestan a poder ingresar a la escuela de bellas artes Raúl Eje Prada y visitar todos sus ambientes que les hemos mencionado hace un momento y lo decían los artistas plásticos del departamento durante 50 años estuvieron pidiendo a las autoridades la construcción de una infraestructura que nunca pudo hacerse realidad el presidente Evo Morales que ya ha ingresado hasta este lugar en estos momentos observa el talento de los artistas plásticos cochabambinos que ya han traído sus obras más importantes hasta estos ambientes para poder exhibirlas y mostrar y demostrar también a Bolivia y al mundo de que en Cochabamba hay mucho talento y que por supuesto también hay una necesidad de aprender las artes plásticas por parte de los niños y jóvenes que durante 50 años estuvieron esperando una infraestructura adecuada que cuente con los ambientes necesarios con los talleres de pintura de acuarela para poder practicar el arte y poder por supuesto hacer miles de creaciones que puedan representar a los artistas cochabambinos y bolivianos no solo dentro del país sino también en el exterior llevando el arte boliviano fuera de las fronteras 13 millones 174 mil bolivianos ha sido la inversión del gobierno nacional a través del programa Bolivia Cambia Evo Cumple en la construcción de esta infraestructura en la planta baja en la planta baja a propósito se ha construido el área de administración viviendas del conserje el depósito y el patio el primer piso incluye los talleres de metales maderas y cerámicas una aula multimedia un teatro abierto galería depósitos y baños y en el segundo y último piso hay una plaza de exposiciones talleres de pintura arte fotografía digital y serigrafía y grabado además del aula de arte textil auditorio y un snack de refrigerios son varias las obras del programa Bolivia Cambia Evo Cumple que se vienen ejecutando en la ciudad de Cochabamba como parte de la política social que tiene también el gobierno boliviano muy pronto y en las próximas semanas se estaría realizando la entrega de dos escuelas las más grandes de nuestro país el colegio 6 de agosto y el colegio modelo del norte que cuentan incluso con campos deportivos para la formación de los estudiantes desde la natación hasta el fútbol van a poder aprender los estudiantes cochabambinos en estas dos aulas que van en estos dos colegios en todo caso que van a ser ya entregados también en las próximas semanas con la presencia del presidente Evo Morales sin duda alguna importante las inversiones del programa Bolivia Cambia Evocumple en todo el territorio boliviano y particularmente en Cochabamba el gobierno boliviano ha invertido más de 251 millones de bolivianos para 145 proyectos del programa Bolivia Cambia Evocumple en el departamento de Cochabamba el mayor número de proyectos ejecutados corresponde a deporte estamos hablando de 61 proyectos educación 32 y saneamiento básico 23 el resto de los proyectos ejecutados con este programa tienen que ver con equipamiento comunal infraestructura vial riego salud y proyectos deportivos en estos momentos ya el presidente Evo Morales está ingresando al primer piso de la escuela de bellas artes Raúl G. Prada acompañado como vemos en imágenes de los artistas plásticos Cochabambinos la infraestructura sin duda alguna contiene un concepto muy importante de innovación en artes plásticas tratándose de una academia de alto nivel y de referencia nacional donde se va a impartir enseñanzas sobre los diversos caminos de expresión hacia el arte la escuela de bellas artes Raúl G. Prada está construida en la colina de San Sebastián colindante a la escuela de música Mancespet esta obra forma parte además del proyecto de recuperación de la colina de San Sebastián que pretende convertirse en una referencia artística del departamento de Cochabamba y bien lo mencionaban las autoridades este lugar la coronilla la colina de San Sebastián durante años fue considerada una de las zonas más inseguras del departamento sin embargo gracias a las obras que se han ejecutado en este lugar como la academia Mancespet y ahora la escuela de bellas artes se está recuperando el valor histórico y cultural de esta colina histórica para los cochabambinos que recordemos fue el escenario de la batalla de las heroínas de la coronilla ahora gracias a estas obras hay mucha más afluencia de gente por este sector y por supuesto la colina de San Sebastián ya no es conocida como una zona insegura sino como un centro de referencia del arte cochabambino el presidente Evo Morales además en esta ocasión ha recibido un regalo importante de los artistas plásticos un cuadro que ha sido pintado por ellos mismos con el compromiso de seguir llevando este arte y el talento de los profesores y transmitirlo por supuesto a los niños y jóvenes a los más de 500 que van a venir a pasar diferentes cursos y a aprender por supuesto los caminos de expresión hacia el arte el arte cochabambino que se ha convertido en una referencia nacional e internacional ahí vemos precisamente ya la infraestructura de la Escuela de Bellas Artes emplazada en más de 2500 metros cuadrados una infraestructura imponente que da otra imagen a la colina de San Sebastián pero que además el diseño que ha sido elaborado a propósito por arquitectos cochabambinos de la alcaldía de Cercado es muy particular porque como vemos se integra a la topografía del terreno y respeta las características geomorfas del lugar una gran fiesta sin duda se vive en el Cercado Cochabambino todas las obras que usted está viendo en pantallas ahora se van a realizar de manera más continua gracias a que esta escuela ya va a comenzar su funcionamiento con la infraestructura adecuada con los talleres construidos especialmente para difundir y enseñar a jóvenes y niños lo mejor del arte cochabambino y boliviano a propósito también es importante resaltar que este proyecto ha sido elaborado con la participación activa de los profesores de la escuela de bellas artes quienes con toda la experiencia que tienen han innovado la infraestructura con un concepto muy importante en artes plásticas convirtiendo a este lugar en una academia de alto nivel según han mencionado los miembros de la alcaldía de cercado que han estado a la cabeza en la construcción de esta escuela de bellas artes pero también los artistas plásticos cochabambinos según datos de la unidad de proyectos especiales UPRE del ministerio de la presidencia la moderna escuela de bellas artes consta de 20 aulas especiales que están distribuidas en dos bloques en ambientes para talleres dos anfiteatros y baterías de baños una inversión repetimos de más de 13 millones de bolivianos realizadas por el gobierno del estado plurinacional obras que llegan a los diferentes sectores de la sociedad ya no solo estamos hablando de obras que beneficien al sector educativo al sector de la salud sino también de obras que benefician al arte boliviano y a los artistas que durante 50 años tuvieron que esperar para poder contar con una infraestructura propia y lo decía el director de la escuela de bellas artes en el discurso además de haber esperado varios años muchas veces tuvieron que movilizarse para poder conseguir alguna obra nunca fueron escuchados por las anteriores autoridades y ya en la gestión del alcalde de cercado edwin castellanos el proyecto fue aprobado fue elaborado con la participación de los mismos artistas plásticos y posteriormente se consiguieron los recursos a través del gobierno nacional un proyecto único que ha sido ejecutado en nuestro país y que lo decíamos hace un momento se va a convertir en un centro de referencia internacional las autoridades lo han mencionado también estas obras llegan a todos los sectores de la sociedad gracias al programa Bolivia Cambia Evo Cumple el primer mandatario de estado hacía alusión a que cada vez son más las obras que se van entregando en los diferentes municipios del departamento de Cochabamba pero también en los diferentes municipios del país el programa Bolivia Cambia va a continuar beneficiando a toda la población boliviana mejorando su calidad de vida y fomentando los diversos talentos de la sociedad boliviana ahí vemos en imágenes al presidente Evo Morales admirando la galería de cuadros que han sido colocados en los diferentes ambientes de la escuela de bellas artes Raúl G. Prada a propósito el gobierno nacional continúa con importantes inversiones en todos los ámbitos de la sociedad boliviana buscando la mejorar en todo caso la calidad de vida de toda su población recordemos mientras vamos viendo imágenes ya la escuela de bellas artes el discurso del presidente Evo Morales cuando inauguraba esta infraestructura en el cercado Cochabambino ha hecho una lectura a la resolución del grupo G77 del cual Bolivia y del cual el presidente Evo Morales tiene la presidencia pro-témpore una resolución que ha sido aprobada en las Naciones Unidas rechazando las sanciones impuestas al país de Venezuela expresando su apoyo al país sudamericano y por supuesto los grupos G77 que también va analizando diferentes temas del ámbito internacional lo decía el presidente Evo Morales al momento de que reía esta resolución calificaba de política de una estrategia política la baja del precio del petróleo crudo a nivel mundial bolivia asumió la presidencia pro-témpore del grupo OJES y la